¿Le damos o no le damos? ¿Están listos? En la misión 27 corro algo de fe ¿Hay que pasarlo así, el blanco ese? Ajá, y le damos dentro Las cosas que no se saben loco, vamos Ya estoy de llapa como en todas las misiones ¿Sos vos ese, el blanco? Yo te diría que estás re musculoso No, pero ¿quién fue de Mocking, boludo? M Sarsan, boludo No, yo tengo que ir con blindaje porque si no muero, boludo ¿Ah, sí? Sí, soy la bala humana Ya lo sabemos, pero ¿qué tiene que ver eso? Le decían el bala Dale, vení, vení Yo no tengo esa granada, ¿ves? Dale, vení, pónganse, boludo No, boludo Ahí Vamos 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 No, pará, pará, que nada duerma Vamos Te gusta dormida, ¿no? No, boludo Ahora, ahora, ahora Dale, 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 dale Triángulo Tomá Dale, boludo Dale, dale, boludo Dale, dale, boludo ¡Dale, boludo, tío, tío, tío! ¡Dale, tengo el trenza! ¡Vamos ¡Dá... A cualquier lado, boludo! ¡Qué pelotudo que sos! ¡Dá... ¡Qué chabones, bravo, loco! Pero no estaba a derecho Pero vos decimos más a la izquierda, más a la derecha Bueno, vamos, vamos Hijo de mil putas Acá, pónganse Acá, acá, acá Venga, dale, venga Venga, venga ¿A dónde, boludo? Ale, andate más para adelante Andate más para adelante Ahí está No, no, a la mierda, a ningún lado Acá, boludo, apunten Acá, derechito, tendría que salir No, dale, conchuda Dale, vieja Aléjense un poco, ustedes Ahí está Ahí está Más a la izquierda, más a la izquierda Más a la izquierda Más, 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 más A la izquierda, boludo Ahí está, ahí está Yuhu Que hijo de puta No, boludo No, boludo, no Despertame, loco Ahí va No, boludo, no escucho la mierda, con carajo Corre, boludo Corre, boludo Salió, 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 salió Bien Está bueno, viste Tomá, cerró Se la puse Bien puesta, tomá Pum Dale, plumeá para aquel lado Ahí va Ahí está Ahí está Dale que sale de nuevo Dale que sale de nuevo Izquierda, 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 izquierda Izquierda, boludo Ahí, ahí No, 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 no No, no Derecha, derecha, derecha Derecha, boludo No, no, no Ahí está Tomá Pum Que hijo de puta Eh, me estoy re sacrificando Guatón En la cualita Allá Que hija de mí Dale, dale Dale, dale Ahí corre, ahí corre Poneme el palo al costado Dale Tomá 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 No, no, boludo No lo corra Está bien Dale Dale, poneme el palito Dale Dale Poneme el palito Ahí va, ahí va Ahí está Vamos Derecha Derecha Derecha, un poquito Derecha, derecha Derecha, boludo Tomá Cuidado, boludo Cuidado, boludo Que hijo de puta Despertate, boludo Vamos Vamos a hacerlo a cagar, eh Derecha Tierra Derecha Claro Tray Todavía naciste el año 47 No Todavía naciste el año 47 Vamos Arma definitiva Izquierda 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 boludo Izquierda no Izquierda no Izquierda No Al otro lado era A la izquierda A la izquierda dale 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 más Ahí está Se la puse Cuidado no me salven No me salven que va a venir No me salven No me salven No me salven loco No importa nada No me importa Aguante boca loco No me importa nada Dale que uno más muere Dale 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 Vija Pum Ahí derecho Pum No murió el hijo de un puto No le hice nada No le hice nada Dale levantate voy Guarda Pasa que cargó poquito la barra Dale que ahora ya la tiene adentro Eso me re marea A mi A mi de mierda Dale Poneme el palito Dale Poneme el palito ¿Qué haces pa boludo? Nos está re flayando ¿Qué? ¿Para boludo? Uy ¿Dónde mierda está? Encima nos putea La loca Vamos 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 Izquierda 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 Dale Izquierda 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 Un poquito más Un poquito más Un poquito más A la izquierda Ahí Toma Pum La tienes La tenés adentro Bichito Ya está Morite Morite Puto de mierda Qué bien Pedazo de dinosaurio Puto ¿Lo grabaste? Sí Todo bien grabadito Está Lo subí Lo pedazo de ahí Más vale Tengo que subir El video Mostrando que soy El bala Jajajajaj Jajajaj 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 El chabón El chabón no ha conseguido El chabón no ha conseguido el asiento Ni los postes Para hacer la bala Viste Y no Yo voy de yapa Boludo Bueno Bueno Manden saludos A sus novias Esa carta punta Fue dedicada A mi familia A la escuela Quiero mucho Y bueno La red está muy buena Chau Jajajaj Alejandro Vos saludos a alguien Boludo No tengo Boludo Aquí le mando un saludo A Manuela A mi vieja Afuera Jajajaj 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 Ok, ok Bueno Saludos a todos los que me están mirando A A A la escuela Técnica Número 40 De allá De Granbur Cualquiera le mandaba Boludo Bueno La mierda Chau Chau Boludo Chau Chau